Sí, 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 claro, claro. Y las jirafas tienen un cuello largo, largo. Pero ¿sabes qué más? ¡Espera, espera! ¡Amiguitos! Los estaba esperando. ¿Cómo han estado? Estaba pasando junto a mis amigas las aves y me acordé de mi amiguita Almendra. ¿Recuerdan lo mucho que le gustó la historia de Astro el Cóndor? Me pregunto cómo estará. ¿Ustedes qué creen? ¡Oh! ¡Miren, miren! ¿Será ella que viene caminando desde allá? Soy yo, Almendra. Justo pasaba por acá y se me ocurrió venir a visitarte. Quería contarte que la historia de Astro me conmovió muchísimo. Y ahora entiendo que es normal sentirme nostálgica cuando las cosas cambian. Pero también ahora he aprendido a recordarlas con cariño. Y sé que aunque las cosas cambian, la gente que quiero y que me quiere está acá para mí. Gracias por contarme la historia de Astro, Chesky. Las personas que te quieren siempre están ahí para ti. Tienes toda la razón, Almendra. Estaba preguntándome mucho estos días si su historia te había ayudado. Y me alegra un montón saber que fue así. Y ustedes, amiguitos, que nos ven al otro lado. Si tienen ganas de conocer más sobre la historia de nuestro amigo Astro, los invito a ver nuestro canal de YouTube. Cuídense, nos vemos.